¡Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades! Y en esta ocasión tenemos dos novedades que nos han llegado desde Mercurio, Shushibar y Pelusas Y un filler de cartas, Humber Cami, que va a salir el próximo 15 de septiembre de Firamic Sale el 15 de septiembre, o sea que todavía falta bastante tiempo, pero bueno, vamos a ir abriendo a ver lo que tienen estos juguetitos Vamos a empezar primero con estas novedades que ya están de Mercurio, vamos a ejercer ahora mismo a un ladito Y tenemos por aquí Shushibar y Pelusas Vamos a empezar con Pelusas, lo tenemos por aquí, Pelusas Dice, bueno Pelusas es un juego de cartas de 2 a 6 jugadores con partidas recién aproximadamente de unos 20 minutos Y a partir de 8 años, lo dice en castellano Mercurio, que es de aquí le mandamos un saludo Y son tres Reina Hermitia, bueno tanto uno como el otro son los dos de Reina Hermitia Y está ilustrado por Miguel Ángel Galán Bueno, pues ¿qué pone aquí de Pelusas? Pelusas, a las Pelusas le encanta ir acumulándose Pero cualquier corriente de aire puede hacer que desaparezcan en un momento Prueba tu suerte sacando Pelusas del montón de polvo y robando Pelusas de los demás jugadores Para acumular la mayor cantidad final al final del juego Nunca recoger Pelusas fue tan divertido 110 cartas Vale, nos vamos a ir Momento de estreno Estamos de estreno, jugona y jugona Todos los que están ahora mismo en directo Vais a presenciar Este regalito De José Au que nos ha hecho Mirad Mirad lo que se esconde Nos ha hecho una navaja Personalizada Para abrir los juegos Rincón de jugón aquí Tallado O sea, una maravilla Momento crítico Momento en el que puede Fijaros Pedazos de navaja para abrir los juegos Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ¿quién se mete ahora conmigo, eh? El zorro, Dios, el zorro Vale, vamos a entrenar La navajita Uy, Dios mío Me estoy poniendo atacado Vale, eh 11,65 Gracias por el apunte Bueno Uf, uf, uf Esto corta Que da miedo, ¿eh? Claro, con esta navaja Podríamos hacer Lo que hace nuestro amigo Imario Iberial Es que corta esto una maravilla, ¿eh? Pero claro, me puedo llevar el juego Bien ¿Lo he hecho bien? Oh, qué maravilla Mira, mira No ha sufrido No ha sufrido No ha sufrido Casi nada el plástico Mira el plástico Mira que bien Quiero hacer el función Como las de Taramundi 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 Fijaros, ¿eh? O sea Qué bien Se ha Quedado Esto Como le gusta Imario Gracias a la pedazo de navaja De rincón de jugones Qué maravilla Qué maravilla Aquí tenemos Las instrucciones De dos a seis jugadores Ocho añitos en adelante Y veinte minutos de partida Instrucciones por aquí Ahí se pondrán todas las pelusas Y por aquí continúa ¿Vale? Juego sencillito, le echan un vistacito Y vamos a ver Qué cartas contiene ¿Vale? Este juego no se puede enfundar Porque no entraría en la caja Yo creo que enfundar no entra ¿Vale? Porque va bastante Nuevo mundo Morada maldita Caza, manzanas Y oh my park Y aquí tenemos Con su abre fácil ¿Dónde estás? Tiene su abre fácil Que es aquí En mi casa Le llamamos a hacer un imario Mira Estas son las cartas Vamos a caer en la funda Por si hay alguien que lo quiera fundar Pero bueno, yo creo que no entra en la caja Pero por si hay alguien Que no puede Y lo tiene que fundar Entiendo que son las naranjas Las naranjas Las naranjas Es que las naranjas va a estar muy justas Que yo creo que no entra Yo creo que va a ser la azul La azule O 59 por 92 Que son las minis No Que son las euros ¿Vale? Creo Es que las otras va a estar muy justas Y eso es ese juego tirán Vale, ahí tenemos nuestras Nuestras cartas de pelusas Son súper graciosas las pelusas Por lo menos en este juego Mira 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 que agónica De todos los colores Mira que pelusa Mira que pelusa El uno Aquí tenemos otra pelusa Y mira que gracias al 3 Y mira que gracias al 3 Parecen monstruos El 5 que es súper graciosa La 6 La 7 La 7 Que es súper simpática La 8 De esta hay menos, eh 9 Y la pelusa 10 Creo que no sé No sé si hay menos mal Vale, pues estos son los componentes de pelusas Pues... Nada Lo probaremos Y traeremos la reseña Para explicaros cómo se juegan Y os daremos nuestra opinión De este pelusas Que de momento Las ilustraciones me parecen Una maravilla Y Mario está hoy Eh... Esta... Hater Jajaja Aquí tenemos Sushi bar Sushi bar Es un juego De 2 a 5 jugadores Con partida de relación aproximada De unos 20 minutos Y a partir de 8 años Lo he quitado en Castellano Mercurio también Que de aquí le mandamos un saludo de T El creador del pico pico Aquí te lo pone aquí arriba Y son autores Como he dicho El mismo saludo Eh... Reinermicia Dice Perea Perea de palillos En el sushi bar Consigue las mejores piezas de sushi Lanzando los dados Pero intenta no atragantarte con las espinas Delicias frías Y damos calientes Para verdaderos amantes del sushi Mataría 24 oraciones 5 dados Y reyes Por aquí Suerte Que suerte la mía 4 de 5 Interacción 3 de 5 Y estrategia 2 de 5 Vale Aquí tenemos De nuevo Momento Crítico Y vamos a De nuevo El momento de ponerse nervioso De la navajita Y... Vale Lo más que simplemente La punta, eh Solo con eso ya Se rompe el plástico Tengo Yo también Osea, es que es只有 por nada Es que es una maravilla Oja calling Que maravilla Parece que estoy aquí Operacion Dinde Dinde rey me dice cuánto juego cuánto juego ha hecho este hombre reina adquisición si sufro pero te la sufro pero bien esto ya lo guardamos creo que el juego ha sobrevivido no no ha sufrido ningún corte parece ser a ver lo que es con de este sí igual que si va a ver de los cuentos y va a la portada está guapísima que a nosotros nos gusta mucho él el pico pico no tenemos el tráfico con su expansión a ver que no encontraron por aquí instrucciones y reglas así y asado sencillito ojo pero esto que es un pico pico del sushi bar tenemos daditos y aquí en cosas más chulas y tenemos aquí y aquí tenemos esto que son como las son son más delgaditas son más delgaditas que las fichas del pico pico y aquí tenemos esta madrid este es la fichita qué maravilla qué maravilla con puntos negativos puntos positivos son más delgaditas que las del pico pico si tenéis las del pico pico son más delgaditas pero creo que tienen más fichas que en pico pico y lo probaremos también y haremos nuestra nuestra correspondiente reseña y a ver qué tal este sushi bar iba a decir este pico pico pero tiene esa distrucción es fuera aquí hoy estamos dejando los juegos como le gusta a imario y a belear y por último tenemos también un berkami un berkami que va a salir el próximo 15 de septiembre que se llama firame de eulogy eulogy arias gómez y es un filler de carta en el que tenemos que conseguir o 15 puntos de victoria en la feria o 20 puntos el juego es de 2 a 6 jugadores con partida de edición de profesionales bueno el sushi bar unos 15 con 20 y gracias por el apunte jose algún y ahora tenemos este firame que hemos dicho es un juego de 2 a 6 jugadores con partida de edición de profesionales unos 20 minutos también y a partir de 8 años como he dicho esto es un juego que colabora pinbro games que de aquí le mandamos un saludo su autora hemos dicho que es eulogy arias gómez y está ilustrado por piwork walking que pone aquí entre paréntesis pinbro games dice los juegos más divertidos y dinámicos de la feria llegan hasta vuestra a vuestra casa para reunir una vez más a familia y amigos necesitaréis conseguir tantos puntos como podáis para alcanzar el primer puesto ojo tus rivales te desafiarán y harán todo lo posible para que no sea un camino fácil a la victoria empecemos vale pues nos vamos de nuevo a la pantalla espiritual momento peligroso momento peligroso momento peliagudo momento en navaja uff este está muy pelado eh así es como a mi me gusta abrir los juegos así así y abrimos por aquí tiene códigos qr firami game firami instagram facebook bueno aquí vienen eh sus redes sociales y nos encontramos por aquí las instrucciones por el plástico ahora sí ahora sí vale por aquí tenemos como se juega por aquí tenemos unas pequeñas instrucciones como muy sencillito es que tenemos que conseguir en función del número de jugadores por 15 o 20 puntos vale que estos son los puntos de victoria que los vamos a ir consiguiendo aquí tenemos dos mazitos de cartas vamos a la navaja esto corta mucho ojo se agua esto corta mucho esto me corta mucho esto vamos a tener un accidente madre mía como corta eh que voy a cortar las cartas es que claro no tiene no tiene nada de fácil toma plástico muera plástico vamos ahí estamos vale pues aquí tenemos cartita y aquí vamos a abrir el otro también totalmente eh totalmente vale pues esto cerramos y ya aguardamos hasta el próximo unboxing hasta el próximo que tengamos que abrir algún judecito ya lo guardamos muy bien pues nos encontramos este insertito por aquí con las cartas de la feria vale estas son las casetas y dentro de las casetas que como estáis viendo tienen diferentes colores pues vamos a ir poniendo las cartas que nos vamos a ir bajando las verdes en las casetas verdes las rojas en las casetas rojas así sucesivamente y luego tenemos cartas de comodín que las podemos poner en cualquier losetas de casetas de estas y luego aquí tenemos cartas de por diferentes diferentes efectos para fastidiarse para perder turno imagino vale para robar entiendo y luego cartas de defecto de ah bueno estos son coronas cuando consigan los cuatro de este tipo los cuatro de este tipo pues te las vas llevando y son por más puntitos vale bueno pues estas son las tres las tres novedades que tenemos para enseñar hoy este sushi bar pelusas y este pirámide que sale el 15 de septiembre en Mercami ya lo veremos con más tranquilidad cuando esté más próximo a la salida y nada jugones como siempre os ha gustado este vídeo ya sabéis a me gusta suscribiros seguidnos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau